En el encuentro de alumnos, donde los alumnos cuentan propias experiencias, cómo vivieron ellos dentro de las escuelas, con distintos proyectos de una carrera, Iván Lajicevic, después seguimos en el que vamos a parar, que es mayor fiscal, de la Escuela 16-1, el proyecto es llevar este escuelo en la tarde, donde es para los chicos para que nos cuente qué nos hicimos. Hola a todos, mi nombre es Lúna Cedira, soy el alumno del séptimo grado de la Escuela Número 16-2-1 en el Distrito Federal 1. Hola, yo soy Marcia Gervich y yo soy alumno del séptimo grado de Escuela XXVI. Hoy estamos en contacto a este proyecto, La Identidad, el Cienco de la Libertad, en el cual trabajamos en 2012 mientras buscamos sexto grado. Muestra maestra de la Ingeniería Sociales, María Cristina Tapé, nos propuso realizar un proyecto sobre la novela El Espejo Futano, de Liliana Boudó. Trabajamos también con la profesora de Plástica, Cristia Paitó, el profesor de Música, Fernando Brejani, y la Facilitadora Pedagógica Digital, Nadia Berreto. El resultado fue en dos corto-ventrajes, uno para cada sexto grado. Antes de ir a la hora, es importante aclarar que esta tarea durante todo el año se dividía en tres etapas, preproducción, producción y postproducción. Comenzamos ahora con la preproducción, una de trabajo en guionistas y en el actores. Hola, yo soy Mora. Hola, soy Nahuel. Y con Bellisario nosotros hicimos el diálogo, leyendo la novela y mirando los dibujos que hicimos. Yo hice parte del resumen de la novela y después yo también actué. En los primeros ensayos nosotros íbamos contando la historia y en base a eso Cristina nos grabó y nos lo dio a los chicos de edición de guion. Nosotros hicimos un guion más concreto, cada chico se aprendió de eso con las palabras que él había hecho. Para hacer el resumen nos sirvió mucho ver en YouTube los videos que habíamos hecho en el debate, que los habíamos filmado y así entendimos cada uno con qué expresión y cómo quería decir lo que iba a quedar en el guion. Hola, yo soy Manuel. Yo soy Giovanni. Y bueno, nosotros hicimos el guion. Hicimos un resumen de los capítulos, lo cual fue un trabajo muy difícil porque los capítulos son muy grandes y hay mucho material. Para esto hicimos tres columnas. La primera con los resúmenes de los capítulos, la segunda con los guiones que era lo que decían los personajes y la tercera con las fotos que nosotros mismos hicimos y después digitalizamos por la cámara. Después también tratamos de editarlas a las fotos o le pedimos que las editaran. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en una imagen donde recuadramos la cara de una persona y después la pusimos en grande. O también un ejemplo donde había una casa y venía un carro. En ese carro no había nadie. Entonces pusimos a los padres de Raquel y esperando en la puerta le dijimos al editor que pusiera a Raquel esperado. Acá se van a visitar en nuestra web, que es coro.tom.ch, que es musica. Ahora veremos el trabajo de la experiencia de la producción, trabajar con locutores, solidistas, actores, actrices, camarógrafos y músicos. Hola, yo soy Marcos. Yo me encargué de la música del corto, del espejo africano, utilizando un editor de audio llamado Audacity. Y bueno, grabé a Sebastián tocando el yambé y para eso necesitamos una computadora y que él se pusiera unos auriculares así podía escuchar lo que tenía que tocar. Siempre para empezar a grabar necesitamos un golpe seco para poder sincronizar después las pistas. También grabé a Luna cantando y ella escuchaba la versión original mientras cantaba. Soy Santiago. También estuve trabajando con Audacity. Estuve trabajando con dos chicas, Julieta y Florencia. Necesitamos también dos compas. Con una veíamos el ión y con la otra grabábamos. Después fuimos buscando las mejores pistas de audio y las enganchamos todas en una. Creamos la canción, la narración y terminamos. La peste llegó a Mendoza dejando huérfana a la niña, que desde ese momento solo pensó en escapar. ¡Muy, disculpa, de la clase! ¡Muy, disculpa, de la clase! Dale, ahora vamos. Acordate de eso que hablábamos... Sí, primero la voz. Segundo, tratá de proyectar tu voz al micrófono que está en aquella compu. Santiago, esto lo voy a cortar, así que no vas a aparecer haciendo pavadas frente a la cámara. Voy a poner justo una franja así, para que no te veamos, note el payaso. Un, dos, tres... Era una noche de mucha lluvia y Atima Silencio estaba en su cama, tomó el espejo que había heredado de su madre y se escapó. ¡Fuga, fuga! Se escuchó en la lluviosa noche. Atima Silencio no llegó muy lejos. El hijo del amo la descubrió mientras subía una cuesta. Pero al intentar llegar hasta ella, cayó hasta quedar inconsciente. Atima Silencio hizo luces con su espejo para llamar la atención del resto de sus perseguidores, para así lograr salvar la vida del muchacho. Una cosa más fuerte. Sí. Hola, soy Ezequiel. Hola, soy Joan. Hicimos el trabajo de cámara en el corto. Vimos diferentes tipos de cámaras, como primer plano, plano general, contra picado y picado. Las cámaras estaban en una de las esquinas e intentábamos que la segunda cámara no se vea, así podía quedar bien la imagen y que resulte bien el corto. Yo me subí allá arriba para hacer la vista de Raquel y Magoma. Y después hicimos el contra picado, que era como la vista de los que estaban ahí abajo y le hacíamos como que si miraban a Raquel o a ti. Y ustedes, ¿de qué trabajan? Nada. De nada. Estudiar en España fue para trabajar. Ahora los niños tenemos derechos a estudiar. ¿Y los esclavos, de qué trabajan? No hay esclavos. ¿No hay esclavos? Hay esclavitud en trabajos en negro, que son trabajos que toman personas sin educación. Les quitan los documentos para que no puedan escapar y les dan un saldo mínimo. Es casi como en mi época. Hola, yo soy Andrés. Yo soy Irene. Y yo, Conrado. Bueno, los tres fuimos actores en corto. Para mí lo más difícil fue aprenderse el guión y poder actuar frente a una cámara. Lo que nos costó, creo, a mí me costó, no sé si a los demás, fue no mirar a la cámara. Porque uno está actuando y mira a la cámara y está esa escena. Uno no sabe qué hacer. Una de las partes más graciosas fue cuando, en una parte de la escena, nosotros teníamos que entrar a una habitación y mis compañeros no venían. Y en una parte de la cámara se ve que yo estoy haciendo así, para que vengan. Y no venían y no venían. Estaban distraídos charlando. ¿Y cómo era tu vida en la escena de Mendoza? Era fea y cruel. Solo pensaba en escapar. Cuando llegué a la tumba de mi mamá, estabas ahí, hablándole y diciendo que no habías podido venir por tu familia. Sí, trataba de que ella entendiera que no la había olvidado. Pero mi vida en silencio tampoco fue fácil. ¿Cómo fue tu vida con mi mamá? Éramos muy amigas, jugábamos mucho, nos divertíamos. Pasamos días muy felices. Disculpen, chicas. Usted se aprecia mucho a la novela de un libro que estuvimos leyendo. ¿Vos te aprecia a la que? Y vos a ti. Por la solidad, ¿ustedes tienen algo de ver el pejo africano? La tercera etapa fue la de postproducción. En esta trabajaron los editores. Veamos cómo se trabajó. Hola, soy Andrés. Yo fui un editor de imágenes. Tuve que hacer el amanecer como estaba en el guión. Tuve que hacer que las hebras de otro dibujo se pasen a ese dibujo recortándolas y haciéndolas mover mientras el sol se hacía más brillante. En una gran aldea de África amanece. Los animales empiezan a salir y los tambores suenan. A Tima era una joven y hermosa africana e Imaoma, un joven cazador. Hola, soy David y yo edité imágenes con el editor de imágenes, con los dibujos que hicieron mis compañeros en plástica y respetando los guiones que hicieron. Una de las cosas que hice fue recortar un cazador que estaba en otro fondo y lo puse en otro fondo en el que estaban Atima y Imaoma con su mamá recolectando frutas y lo pegué en ese fondo y como si estuviera espiando a Atima y Imaoma. Un día, yendo a recolectar frutas, Atima y Imaoma no se dieron cuenta de que estaban siendo observadas por unos cazadores de personas. La niña me va a dar mucha plata, pensó el cazador. Otra de las cosas que hice fue, entre mi propio dibujo le faltaba una parte y yo le puse una hoja, lo completé, le tomé una foto y lo puse en otro fondo y lo marqué con una herramienta llamada lazo y lo rellené con el consellito, con su forma original. Atima y Imaoma llegó al río de la Plata en barco. Tenía solo 4 años. Llegó con mucha gente que también estaba siendo forzada a viajar. En el mercado de esclavos Atima y Imaoma fue vendida y los señores Fontés y Cabrera la compraron porque tenían una hija de la misma edad.